¿Qué rollo raza? Bienvenidos a mi canal de YouTube, me llamo Chalito y soy de Colorado y tengo 19 años. Ahorita voy rumbo para la escuela, pero les voy a subir contenido cada semana de videos y no más de mi vida y cosas así, pero miren, ahorita voy rumbo a la escuela como les digo y miren la vista, la montaña y todo el peo aquí, al 100. Bueno pues ahí les sigo grabando cuando llegue a la escuela. En la buena y en la mala porque uno salió cuido, cuando me dieron conmigo, ahora que me dieron miedo, me dieron arrepentido, pero ya no nos ocurre más y hace por donde mismo, ya se sabe en el camino, un saludo para mi hermano. Apenas salí de clase, en mi clase de matemáticas y ahora voy por algo de comer porque tengo mucha hambre y les quería enseñar mi outfit, tengo unos Jordan 4's, unos pantalones de bucko y una camisa psycho bun. Que tal, pero sí, voy a ir por algo de comer y a ver que les enseño de ahí. Aquí vine a comer con el compa Logan, venimos a comer un Dave's Hot Chicken. Miren nomás, miren nomás, miren nomás que chula aquí. Y luego el compa Logan, el compa Logan tirándole game a esta morra de allá, le está tirando rollo. Y luego, pues acá se está atascando de marranada aquí, de modelo, Mikey's, Voodoo Ranger. Pero yo pues pudo juguito nomás porque no tomo, pero sí, vamos a ver que, como sabe esto. Está rico, yo agarro la, el sándwich, no lo agarro hot, lo agarro mild porque el hot está muy, muy chiloso. Pero sí está rico aquí, lo recomiendo. Aquí ando con el compa Logan. ¡Arriba, bajo, dentro, dentro! Chico, 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 chico. ¿Qué parte chihuahua? Me too. ¡Feel it! ¡Ay! 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 ¿Ara, you still going? ¡Ya, I'm still going! ¡Boy, you didn't even drink your bro! ¡Stop! So the worker said, I can't take this outside, I have to drink it in here. ¡But fuck it! ¡Fuck it! ¡No, no, fuck bro! ¡We bout it! ¡Ah! ¡Ah! Are you serious right now? ¿What? Let's go, bro. I think we're going to catch you, bro. Yo, that shit looks tight. ¡Oh, shit, let's go! ¡Ah! ¡Vamos al puente acá! ¡Try and find another! ¡Other guy! ¡Estamos buscando la morrita acá! Pero bueno, aquí estamos en el puente con el compa Logan. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡I'm going to ask a random bitch if I can kiss him! ¡Este loco va a ir a pedirle a una morra que lo bese! ¡No, quilo! ¡Va a ir a decirle a una morra que lo bese! ¿Cuál morra, bro? ¡What bro! ¡Ah! ¿Qué said that? ¡Ay, for a kiss! ¡Yeah, bro! ¡What the fuck! Pero... Sí, como les digo, estamos buscando la morrita. Pero... Casi no hay, pero... ¡Sí! ¡Oh! ¡Ajá, yes! ¡Ah! Dice que la morra de atrás... ¡Va a besar! ¡Mira! ¡Esta de allá, wey! Pero pues... ¡Está bonito el día hoy! ¡Mira nomás! ¡Ah! 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 ... ¡Ah! Le está preguntando a la morra si quiere besar y... ¿Qué dijo? ¿Qué te dijo? Tiene un novio Tiene un novio Tiene un novio El asunto Esto no tiene ver Ahora si fui a la casa Creo que cuando llegue a la casa Voy a ir a expirar la troca Porque ayer fui La lave por afuera pero no tuve tiempo De expirarla Entonces voy a ir a expirarla hoy Y luego de ahí Voy a llevar a mi hermano A comprar unos tenis a lo mejor Allí a la mall Y si a ver que pasa Ahí cuando llegue Al cantón Les hago el contenido Y luego miren nomas, aquí estamos pasando Este city Aquí A Ximón, aquí viene mucha gente A comprar ropa Las tiendas Y está bonito aquí Ya regresé a mi casa Vine a cambiarme A algo más cómodo Me puse estos tenis Nike Con estas pantaloneras adidas Y luego Aquí vamos a ir a Aspirar mi troca Y a cambiar este limpiador de tenis Por otra marca Porque no me gustó como limpia los tenis Acompáñenme pues Y fuga Y fuga Entonces Andá voy pa' Ya se está oscureciendo Mire, aquí anda la troquita La troquita Ya, miren a quién me acabo de topar A mi primazo, a mi primazo el Edgar Mire, miren nomás los rines que le puso a su troquita Hijo de su madre, primo Qué chula, primo, la neta Ya, está limpio, bro Sí, ¿qué son los 22? Pues el primo va a tener una ruta Vamos a tener una ruta de troca Porque le caiga a toda la gente de Spring Va a ser el abril 6 Y va a empezar a las 11.30 de la mañana Porque se caiga a toda la gente Vamos a andar primero a las 10 Y de ahí nos vamos pa' allá Y luego es una ruta de trocas Pero todos están bienvenidos Todos, todos, todos Races, de todo ATV Traigan de todo ¿Cuál? ¿Cuál tiene la fecha? ¿El abril 6? El abril 6 El abril 6 Caigan con el primo Al 100 a la verga Ahí vamos a andar A huevo Arre Arre, primo Arre, hermano Arre, hijo Pues me acabo de topar a mi primo Mi primo hermano Se llama Edgar Y pues andaba pasando aquí por la tienda Y luego pues lo vi ahí Fui a saludarlo Fui a la llantera de mi jefe hoy A poner esos rines Que le quedaron chingón la neta Me gustó como se ve Me gustan las trocas cortitas Con esos tipos de rines 22 A mí me gustan personalmente Los rines grandes 22 24 26 Y ahí para lo que se ofrezca Si alguien de Colorado Ocupa llantas O rines Ahí caiganle con mi jefe Ahí tiene muy buenos precios Y Y todo Pero aquí voy a llegar a la tienda Dejen nomás Entro y salgo Y luego ahí me comunico con ustedes Ya fui a cambiar el shoe cleaner Y ya aspira mi troca Ahora sí Fuga para la casa Si el rey yo el que me cuida por la sierra Y ahí en la playa hay un motor que se acelera Yo soy el suta que en Saray está mi tierra Donde he tenido y sigo teniendo diversidad Ya llegué a mi casa Ya no más falta editar el video Y subirlo a mi canal Si les gustó el contenido Pongan like Compartan Comenten Y suscríbanse Hasta luego